Esta mañana en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería ubicadas en San Isidro de El General se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria del Foro Mixo Regional de la Zona Sur del País, donde se eligió a Doña Carolina Castillo como coordinadora precisamente y como su suplente está el dirigente Don Marvin Arias. Esta actividad se desarrolló con la participación de muchísimas organizaciones de la región brunca. Ellos precisamente hablaron con TV Sur Canal 14 una vez finalizada esta asamblea y eso nos indicaron al respecto. De cuatro años sí, me nombraron en propiedad como representante del Foro Mixo Regional a nivel de la región, como su nombre lo dice, y también como representante del Foro Mixo Nacional que se reúnen cada dos meses en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en San José. Ahora que está en propiedad, bueno ya ha pasado varios meses de que estuve de manera interina acá en el foro, pero ¿qué expectativas tiene? ¿cuál es la intención? Es mucha la responsabilidad. Sí, es bastante la responsabilidad. Inicialmente hacer conciencia en los representantes de las organizaciones de que tenemos que unirnos. Trabajamos por un bien común que es el sector agro, entonces marcar bien la planeación estratégica y demás y después con la unión y la fuerza, con respeto y prudencia ver todo lo que se pueda lograr por el sector. Que me siento cómodo, me siento bien, siento que tengo fuerzas y ahora con el apoyo de ellos y hoy salimos, pienso, muy fortalecidos de este proceso porque el foro ha venido un poquito debilitándose tal vez porque el enfoque es que queremos solucionar los problemas individuales de cada organización. Lo que nosotros queremos ahora y ahora vendrá una revisión de establecimiento de un plan estratégico para lograr resolver, pero más que todo tratar de ver cómo articulamos soluciones que logren impactar en la región. 24 agrupaciones de los seis cantones de la zona sur se hicieron presentes a esta convocatoria, lo cual indican las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería como sumamente importante. No solamente es importante el número de esas 34 organizaciones de la región, sino también lo que ellas representan porque tenemos organizaciones de los seis cantones de la región Brunca, pero además de eso, por ejemplo, tenemos representantes de los cuatro consejos territoriales que existen en la región Brunca y en esos consejos territoriales hay representación de una gran cantidad de organizaciones comunales de cada uno de esos territorios. Hablamos de que tenemos la representación del Consejo Territorial de Osa, que este cubre el territorio de la península de Osa, luego tenemos la representación del territorio de Osa, Corredores y Golfito, que ahí se representa toda la organización comunal de esos tres cantones, luego tenemos la representación del territorio Buenos Aires, Cotobrus, y luego la representación del territorio Pérez de León. Pero además tenemos representación, por ejemplo, de centros agrícolas cantonales, de la Cámara de Ganaderos, por ejemplo, los grupos de acción territorial, que hay dos en la región, que son los que llamamos los GAT, los grupos de acción territorial de la zona alta que cubre Buenos Aires y Cotobrus, y el GAT de la zona baja que cubre Osa, Corredores y Golfito, que esa instancia también ha cumplido un rol muy importante a nivel de lo que es la gestión del desarrollo en estos cantones. Entonces realmente hay una muy importante representación. La sesión de hoy, muy interesante esta asamblea, porque viene representante de la gobernanza de la región, tenemos representantes de los pequeños y medianos productores, de los grupos de acción local, de los consejos de desarrollo territorial, y la región es tan grande y han venido de todas partes, es muy muy buena la participación definitivamente. Eso le viene a dar la importancia que se merece el foro mixto, que muchas veces se ha dejado de lado esto por parte de algunas agrupaciones. Sí, a mí me parece que todas las organizaciones deben aprovechar este espacio que se les brinda a nivel regional para el diálogo, para llevar propuestas, conocer propuestas, y que se trabaje en forma conjunta por el bienestar de la región. Las reuniones del foro mixto regional se realizan una vez al mes y también ellos tienen que participar en el caso de la representante de este foro mixto regional en el foro mixto nacional, que es una actividad propiamente que coordina el ministro de Agricultura y Ganadería. Así que ellos estarán llevando hasta la mesa todas las inquietudes, las necesidades y problemáticas que tienen los diferentes sectores productivos de la región brunca de nuestro país. Así que esta mañana se realizó esta actividad acá y entonces continúa al frente de la agrupación Doña Carolina Castillo, que recordemos que ella estaba de manera interina anteriormente debido a que quien fue electo en esa asamblea, Don Román Chacón, había renunciado a su puesto y ella se mantenía de manera interina y ahora quedó en propiedad y su suplencia, como se los indicábamos, Don Marvin Arias. Con este foro esperan, por supuesto, seguir convocando a más organizaciones de la zona sur de nuestro país.